Una masiva convocatoria tuvo la ya tradicional gran corrida familiar de la Universidad de Antofagasta. La iniciativa gestada por el Servicio de Deportes del Plantel, en el marco de un nuevo aniversario de la Casa de Estudios, fue elogiada por las autoridades del ramo que se dieron cita en el evento. Lo primero que todo, felicitar a la Universidad, a la rama deportiva de la Universidad. Como tú bien lo dices, ya se hace una tradición poder abrir o participar, integrar la Universidad a la comunidad, que es tan importante. Pero yo lo que más rescato es generar actividad o espacios para la actividad física. Tenemos un gimnasio natural hermoso como es el borde costero, más de 35 kilómetros de costa. Tan bien aprovechado en el último tiempo a través de las corridas, cicletadas, verdad, y las distintas actividades que se están generando en conjunto. La Universidad, la verdad, ya a nosotros nos alegra mucho. Por su parte, y junto a lo anterior, la directora regional del Instituto Nacional del Deporte, Nelly Miranda, resaltó la vinculación de la Universidad con el medio y con la cartera que dirige, en sus diversas áreas. Para nosotros, como IND, como para la dirección regional, es sumamente importante poder estar, no solamente presente, sino que apoyar en términos concretos y efectivos actividades como esta. La Universidad de Antofagasta no solamente es una institución que está muy bien posicionada a nivel nacional, sino que además es uno de nuestros socios en el área de la Liga de Educación Superior. Por lo tanto, también trabajamos en conjunto, no solamente en corridas como esta, que tienen un fin más recreativo y de participación social, sino que también a nivel del deporte competitivo. Previo a la corrida, los participantes pudieron disfrutar de un proceso de calentamiento, con una dinámica de activación a cargo del Fit Folk de Deportes UA, en la que el buen humor y las ganas de competir hicieron gala de la mañana deportiva. Respecto a la iniciativa, a la buena respuesta que tuvo de los deportistas antofagastinos y los amantes de las actividades al aire libre, el jefe del Servicio de Deportes de la Universidad de Antofagasta destacó a las entidades e instituciones que hicieron posible el éxito de la actividad. Tenemos diferentes instituciones, instituciones internas de la Universidad de Antofagasta, entre ellas el Centro de Carreras Técnicas, la Dirección de Desarrollo Estudiantil a través del Servicio de Deportes, el Servicio Médico, y contamos con el apoyo de Aguas Antofagasta, que nos está regalando el agüita, y la Vega Central, que nos trae frutas para poder entregar a todos los participantes. Hoy día contamos con apoyo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, a través de su ambulancia, fue gestionada y facilitada sin ningún inconveniente, por el contrario, y más la institución adicionalmente que nos colabora con los recursos económicos para poder financiar esta corrida a través de la Rectoría, Dirección de Desarrollo Estudiantil y el Director de Campo. Al finalizar, es importante destacar que el primer lugar de la corrida fue alcanzado por Luis Santibáñez, de la División Varones Todo Competidor, y en Damas Todo Competidor, por Claudia Avendaño, en esta nueva corrida familiar en el marco de la celebración de los 38 años de la Universidad de Antofagasta.